la empresa casi imposible de escalar precipicios tan verticales hasta la cima más no te preocupes con la ayuda de schnäller no hará más muro que tan resista es como si conocíais de alguna clase de movimiento oculto para atrevar por las rocas un segundo de que estoy hablando movimientos ocultos en el swing existe tal cosa pero en este momento me ha parecido recordar algo me pregunto que clase de persona era antes de llegar aquí ya se ha aprendido en esta región a través del subespacio temporal entiendo que también vienes de otro mundo si nos enfrentamos en un combate pokemon quizá logre acordarme de algo no importaría que nos enfrentáramos les sería muy más que agradecido no se combate no se caza recto pero bueno si quieres entra caso a toda marcha macho que te hace un golpe en la cabeza y te hace recuerdo un combate pokemon no se va a sacar pikachu supera el nivel tiene 3 ojo tiene vida un poco el desafío no por lo menos si perdió en uno turbulencia esto es más pequeño vamos a ver vamos a ver hacemos estilos fuertes bueno aguantado uff claro al hacer estilos fuertes tenía el doble doble ataque bueno pues me ha matado vamos a un ojeno no le queda nada a él por eso vamos a ver hasta el actor que es el que tiene desde el principio y con un tornado suficiente más que suficiente vale que saca tangela espero que con uno me lo cargue con un tajo vale adaptor cesado de momento listo dos tos dos tos todas las roldak siempre sacamos a los mismos no hidro puso super estilo fuerte ahí voy combatiendo bravo bravísimo te ponete cuántos cuántos pokémos tienes tú en la pokédex ahora mismo gracias a tu extra de habilidad has llegado a la estación de la victoria para pasar a invocar a sneller se me ha ido mejor que no abra la boca el abre tan tan raro para tocar en este momento para que se acostume a la melodía de que te regozca he visto el direct el otro día que te pareció el direct habla tóxica tala de piedra imbuida en la energía de tipo veneno permite al cierto pokémon obtener el poder de tipo veneno me temo que esta es mi última parada y le vas a escalar el risco riscoso con la ayuda del sneller para alcanzar la cima deseos meter la encomienda del camón al señor yo partiré de inmediato hacia villas william pero antes quería pedirte gracias a Camila y todas las pruebas que ha interpuesto en nuestro camino no lo has visto Mario Strikers si también el de Sports el Switch Sports como el de Wii el Fear Emblem Warriors el Kirby tiene una pintaza la verdad que todavía todo bien hasta luego el mejor para mi es el Kirby de los que van a salir luego el Xenoblade 3 y el Xenoblade tengo el Chronicles y no me lo he pasado pero no es que está guapo pinta guapo y bueno el Splatoon yo no soy de Splatoon el Splatoon no me gusta pero estuvo bien o sea para los juegos que tienen que sacar todavía que al final de año saldrá el brezo de Wild 2 pues está muy bien montar sobre Sneer y te permitirán escalar todo tipo de supervivenciones puedes llamarlo en cualquier momento como siempre para ver o qué voy a reparar ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde tengo que ir? Pero eso no hace falta todo el bicho este ¿no? ¡Ah! ¡Saltó! Me he seguido más rápido Ahí Demaree Strikers No sé Lo jugué en su En su día El de Hostia Este me peta No, he cogido el peor Tira, tira, tira Nivel 56 Me lo peta, me lo peta Me lo peta, vámonos Vámonos, vámonos 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 Hostia Dura guapa, ¿no? No es por nada, pero yo con los Pokémon de pacotilla ¿Qué? ¿Qué Pokémon? No No Tío, el equipo malo. Voy a revivir. Ojo hay un campamento ahí delante. Pero bueno, este ya... Un poco más tranquilo. Un poco más tranquilo. Un poco más tranquilo. ¿Tú eres el protagonista, eh? No sepas. Hay gravelers allí, al fondo. Un poco más tranquilo. 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 Un poco... ¡Oh! ¡Oh! ¡Electrots! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Hostia! Si de lo que hace las mierdas Vamos a buscar un Electro ¡Tío! ¡Pirate! Este no lo viene, de coña ¡Guay! ¡Un Rotom! De porío no está tampoco, ¿no? ¿Eso es un Voltor? ¡Es muy grande, ¿no? A ver, el Snider subimos hasta las columnas ¡Un Voltor! ¡No! Tío, oponente de nivel 40 ¡Y no evolucionamos! ¡Ah, ahora! ¡Poder! Mira, antes lo digo, antes de 12 Puede evolucionar, ahora lo evolucionamos Antes lo digo Antes pasa Así no me pilla el Luxray ese de fondo ¡Pillalo, va! Vale, Voltor ¡Eh! ¡Pam, pam, pam, pam! Se evoluciona la bonita ¡Rápidas! ¡Rápidas! ¡Está guapo! Con solo falta ya Pikachu Y no lo voy a evolucionar Vale, vamos a por el Electro Pero la vida que llevamos Ahora me van a hacer ¡Hostia, te voy a pelear con este pavo! ¡Uff! Este tiene que cruce ahora Me podría Me podría el tío También Curar los Pokémon antes de pelear Venga, vamos a confiar Vamos a confiar en que podamos hacerle alguna cosa a este Intenta Me viene la arena de la luna, la alta señal del electro Aunque haya puesto todos esos obstáculos en tu camino No era mi intención impedir que llegases hasta aquí Más bien todo lo contrario Es una ambile Vivalencia, tal característica del ser humano Lo que nos hace conmadurar como tales Un ser humano nació en el seno del gran diamante Y como tal, debe consagrar su vida con placer al gran sino Si de verdad quieres que tu fuerza es superior al deseo que siento de velar por mi señor Vamos, enfrentate a mi Adelante Stumbra En compañía de monstruos de a este crío De que las palabras, ¡cuaj! ¡qué peste! No son sino un cumplido para vosotros Vamos allá ¡Oh! Estranas rápidas Hostia, evolución ahí No se puede No se recupera la vida Hostia, me han sacado los tres juntos Vale, dale, dale, me han sacado Lo mejor dicho Buena mierda Buena mierda Me lo revientan y salen los tres juntos, tío Pues estamos jodidos El rey Heeeh me voy a la primera pega, me voy a la primera vez si es la carga el otro está mirando, no, no estaba mirando, yo también lo veo me van a dar vale, es too bad raza no, si ya está yo no me la llevo vale guay, aguantado, ojo este este el actor es el único, el resistente vale, nivel 22 tiene por ser too bad, era un poco, y otro también vale, fuera 1040 me gusta que no he perdido el combate, lo has ganado tú, que no es lo mismo yo no estuviera tanto que puedo poder dedicar más tiempo a volver a más fuertes a mis Pokémon será esto a lo que se refiere al jefe cuando dice que el tiempo es oro? que es ahora, ya había palabras la sabiduría del clan diamante, solamente se ve enclipsada por el mismísimo gran sino dije lo que adivine ahora querrás que te diga que Ingrid necesitas para crear las calmasferas capaces de contentar a mi señor no es así? pues es una verdadera lástima tal casualidad que se me acaban de olvidar que es lo que le gusta que cabeza la mía no me digas que te has enfadado pequeño por mi como si echas humo por las orejas, aun esto tampoco te va a servir de nada te olvido de ver el nombre de Kameric y el jefe, la dama este, no? la damas si te hubiera dicho que es lo que más le gusta a el lector, te habría ahorrado este numerito jefe que quieres? no, como si no estuviera escuchándole que eso es de revelar sus manjares favoritos le recuerda que es el líder del clan diamante porque se mezcla con esos memos del equipo galaxia si no te das cuenta de lo mucho que está sufriendo el señor por culpa de tu furia la furia que Kameric a eso te da igual que sea incapaz de controlar su propia energía es indirigido por el gran sino en persona no existe mayor si la vida nos pone a prueba es para ayudarnos a madurar volverse fuerte, no es el camino de las rosas para nadie crece que el gransino está enfurecido a los pokémonos señoriales para ponerlos a prueba lo siento, pero lo dudo mucho como que necesita ayuda y yo pienso dársela me da absolutamente igual que no pertenezca a nuestro clan dicho eso no solo iba a decirle que el eletrod le cata la mineral crocante sino que se lo pensaba entregar esas camasferas no se van a preparar solas así que manos a las obras vale así no da problemas porque el arcana y medio un poquillo de problema no tiene ni que pedirlo a ver y guardián del eletrod se encargará de probar estas camasferas como hagan falta si no la hecha de clan ya está desterrado listas, lanzas al eletrod vamos a ver ¿estás dispuesto a plantar cara al eletrod aún si se supone que podrás el resto de tu vida? sí no sé si eres demasiado valiente o demasiado insensato el eletrod te mandará al otro barrio si te quedas quieto con un pasmanote junto a él un pasmanote junto a él ¿veis? yo en conferencia pero el lo que ocurre aunque es ¡Qué guapo! Ya es la vuelta que tenemos hacía ¡Hostia! 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 ¡Que no llega! Perdón No puedo hacerlo con la vida la reventa, pero... Me mata, me va a matar ¡Hostia! Ahí es cuando tengo que aprovechar, ¿no? Y luego atacarlo ¡Cagada! Vale, las alrededor ¡Cuánto dura la bola esta! Sí, pero la bola esta desaparece en algún momento O como ha dado ¡Cagada! ¡Cagada! Bueno, el Ponyta no era el mejor, ahora se ha recuperado a los Pokémon Yo he lanzado el Ponyta inconscientemente Bueno, sí, sí, Ponyta ha ido bien ¡Cagada! 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 vamos a lanzar azul. Ah, pero ha recuperado la vida. No, mierda. No ha recuperado nada. La bola es algo como me salgo de ella. Hostia, me la ha puesto ahí. No la he visto. No sé, lo peor es. Bueno, ahora sabemos que le lanzamos el ataque. Es que está a volar, tío. Es que se me condena, tío. No he leído cómo se deshace de estas bolas. Sí, tengo dos bolas siguiéndome. Tres bolas. Muy bien. Voy a seguir con la... Ahora le veo una hostia y creo que sí se lo carga. Me va haciendo la barra, al menos. Me va a costar igual que la Arcana en el otro día. Venga, la final es que es fuerte. Viene, que viene, que viene, que viene, que viene. pero no batea la triplosión quizá no se pueda mover no, tío vale, eso no se puede mover y evita el ataque vale vamos por patas se queda a mitad bola azul mierda mierda me voy a acordar de eso luego de ese golpe me acuerdo no voy a arriesgar mucho que si no fueran por las bolas esta gente sigue me voy a hacer fuerte hostia hostia coge todo el mapa o que hostia que falso hostia foto falso si se la tiraba yo hostia 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 ¿No puedo pelear con él ahí? No puedo hacerle nada Seguzco que no Porque le he lanzado a veces la bola Y va a pasar de mí Toma Me pilla, me pilla Está muy chungo ¿No? Me está rayando un montón Me está rayando mucho Y saca tu Pokémon Si no me dejan combatir Si, falsos Dios 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 ¡Hola coño! ¡Au! ¡Lanza llamas ahí! ¡Déjate ahí! ¡Suscríbete al canal! No, tía, he hecho un estilo rápido y cómo puede tener los atañes después. Bueno, estilo rápido, claro, yo he hecho un estilo fuerte. Bien. Bueno, el tía nos tiene que tocar a nosotros, sí o sí, puede darle golpe. A rápida se le puede hacer un ataque fuerte. Y a la bola se la saco. ¡Fuera, fuera, fuera! Menos mal. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! No la destruen otra vez en el piel, embudida de energía de tipo eléctrico. Permite a cierto Pokémon tener el poder del tipo eléctrico Vale Bueno, pues un señor más Vencido Qué contrariedad Si a veces he accedido a fabricar las calmas Es que ahora no puedo sentir sino tristeza Al ver a mi señor, estoy despojado de Amparo Divino Del Gran Sino ¿Tú crees? No sé, yo lo veo aliviado Más bien se nota que el pobre está sufriendo No son más que imaginaciones suyas, jefe Puede reprender mi comportamiento cuantas veces quiera Lo que de verdad me preocupa es que la ira del Gran Sino Recaiga sobre mí Llegando al destino siempre puntual Puntual, puntual ¿Y tú qué pintas aquí? Gracias a mi reciente trayecto en compañía de Wengoka Me han venido a la mente más retazos de mi pasado Recuerdo que necesito compartir Imágenes pertenecientes al mundo donde vivía Antes de perder la memoria y despertar en Isui Capturar Pokémon era una actividad cotidiana Llevaba a cabo por prácticamente todo el mundo La gente vivía junto a ellos Ayudándose los unos a los otros como buenos amigos También había quienes entrenaron a un equipo de Pokémon Para convertirse en el número uno Los llamados entrenadores Pokémon Que acostumbraron a enfrentarse entre sí Sin pausa y toda máquina En combates Pokémon llenos de edición Eso permitía que se forjara un vínculo especial entre todos ellos No solo entre un entrenador y sus Pokémon Sino entre entrenadores también Un monos y Pokémon deben colaborar para Creerse camino hacia un futuro mejor Juntos, la humanidad no podrá avanzar Mientras siga teniendo a los Pokémon Porque sus poderes escapan a nuestro conocimiento No sin antes darles una oportunidad ¿Tu mundo natal también es así? Igualito El mismo ¿Quién iba a pensar que las cosas podían ser tan parecidas en otro lugar? Pues claro ¿Cómo no lo había pensado antes? Mis Pokémon no son los únicos que necesitan ir volviéndose más fuertes ¿No señor? Cuanto más fuerte y tenaz se vuelva un servidor Más podrán mejorar ellos ¿Me permitirá este gran revelación con placer el gran Shino? Estoy deseando comprobarlo Jefe ¿No le parece que es el momento ideal para recitar las enseñanzas del gran Shino Que tanto tiempo llevan transmitiéndose en nuestro clan? Prestate atención No debes llorar con pesar Ni tu ira desatar A todo ser vivo a precio y amistad te ofrecerás O el llanto del gran Shino El tiempo detendrá Bravo, bravísimo Cuanto más te fuertes más lejos llegarás en tu destino A toda máquina En tu caso entiendo que el próximo destino será un Pokémon señorero Y ahora si me disculpas debo regresar a Villa Jubileo Esta vez de verdad Espero que tu ejemplo logre cambiar la percepción de las estantes de Isui Y que tus hazaños consigan disipar el miedo que la gente tiene a los Pokémon He de dirigirme a informar al señor General Sorbus Del acontecido Con permiso Quizá podamos inspirar a un futuro mejor a la par que respetamos nuestro pasado Puede ser la pretensión del gran Shino Aquel que creó el tiempo y todo lo que nos rodea Entraré hasta el electrodo y os brillaremos más fuerte que nunca Os deslumbraremos con nuestra fuerza Hoy me trabanco un montón Eh, vale Aquí no hay nada, ¿no? Una caja Una rosa Bueno, ahí el Pokémon se quedará ahí, ¿no? Vale Vamos nosotros también a Villa Jubileo Va a ser a la ladera mismo Y ahí hablamos con el profesor Lavender Y nos vamos a Villa Jubileo Vale, sí Al rango 5 me queda súper lejos Tengo que hacer cosas fuera de directo Para llegar al rango 5 Porque si no... Vale 12 registradas 400 1780 puntos Va a subir Una locura Dices que has logrado calmar a Electrod El señor de las cavernas Corre informar al general Sorbus Sí, pero la siguiente ya... Bastante Mire, repasándolas De esto iremos... Como he hecho con Peñero a Franchu Iremos cogiendo los bolsos de otros jugadores y demás Haciendo caramelos y cosas para ir aumentando la Pokédex un poco más Sorbus Hasta arriba Así que Capricorn ¿Pero si era que la furia de los señores puede tratarse de una prueba impuesta por el Gran Sino? Por ahora no podemos afirmar ese acierto Pero, si algo fuere ¿Qué sentido tendría hacer enfurecer a los señores? Quizás se encuentre contrariado por algo ¿O acaso pretende cortar el vínculo apenas existente entre humanos y Pokémon? Dudo, sin embargo, que los humanos podamos comprender lo que se les pasa a los Pokémon por la cabeza Entiendo que estarás cansado Así que aprovecho para ir a descansar algo bonito trepador Me encargaré de que Ardizo os prepare sus mejores fumichuelos por la otra empresa ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a comer otra cosa que fumichuelos? ¿Vale a comer otra cosa que fumichuelos? Es lo mismo Y el general solo dice que la ronda de hoy va a su cuenta Así que aprovechad Y quizás salió un poquito Pensé que iba a salir más Creo tan exquisito Mis papilas gustativas están bailando ya de la emoción Y el general se teniendo en cuenta Que siempre dice que debemos apretarnos el cinturón Hasta nuestra situación mejore Nuestra labor de investigación ha facilitado en gran medida La recolección de materiales por lo que he oído ¿Eres su forma de dar nuestras gracias? ¿Quién iba a pensar que aquel forastero que cayó del cielo Terminaría convirtiéndose en el salvador de Isui? ¿Qué vueltas a la vida, verdad? Nadie osaría y desconfiar de Winwaka después de todas las peligrosas encomiendas que ha completado Ya sabéis lo que dicen Nuestras acciones no son sino un fiel reflejo de nuestra alma Eres un chico bastante reservado pero en tu formator habla por ti Sea cual sea tu origen Te has hecho un hueco de por vida Tanto en la división de investigación Como en Villa Jubileo Pero si me estás recordando estas cosas A la hora de comer ¿No este tío? Un poco pesado Un poco Bien A ver que clan viene hoy No hay nada mejor que levantarse a la primera hora del día ¿De qué sirve despertarse tan pronto cuando no tiene nada que hacer? Que madruga el gran sino la ayuda Y que si no que tenga cosas que hacer Que lo sepas Para empezar Sorrus quiere hablar conmigo No eres el único que ha convocado el listillo ¿Tú sabes lo lejísimos que vive mi clan de aquí? ¿Visteis todo el día aquí? He tenido que madrugar mucho más que tú para llegar a tiempo Y aún así he tenido que correr Morrar nunca ha hecho daño a nadie Así que deja de quejarte de una vez Que al día acaba Y ya me lo estás amargando ¿Tú también estás invitado a la reunión, no? Sigo que todos nos imaginamos de qué va el asunto Bueno Vamos La sede está muy cerca Son Feliciano el personaje Hasta la clonera de cuatro pokémons en reales Si hayan visto cuántos quedan, la verdad Cuando me llegaron los primeros informes de los pokémons en reales For el control Temí por el futuro de todos Pero parece que estamos cerca de solucionar el antwerp Desde luego nadie habría imaginado que un forrecero literalmente caído del cielo Tant Haría tanto por nosotros Hay veces que parece que el mundo esté loco El último gobierno señal es Álvaro Que morre en la Tundra Alba Según la cara es de lo más extraordinario ¿El último dicho? Ya de ser apaciguado Es posible que hacerlo provoque alguna reacción en la visión espaciotemporal Colorea en el empeño que nos acercaría a ambos clanes Y el equipo galaxia del futuro de paz que todos buscamos Todos esperamos que las gélidas tierras de la Tundra Alba Vale, es donde justo el camino que daría nieve, no? Cuando me meto al Electro No olvides que a pesar de que hayas logrado calpar a los pokémons en reales Muchos seguirán mirándote como el tercero Debido a las estrellas circunstancias de la aparición No, eso es otro sitio La única manera que tiene de guarnarte Su confianza es demostrar que te mereces a través de sus reacciones No he visto nieve allí He dicho, ahí Pero esta no me va a dejarla serena No me deja salir ¿Qué pasao? Madre Un teletransporte para sacar ese burro en pleno de aquí Yo quiero una hora Debes adentrarte en la Tundra Alba Ahora, prosigues tus investigaciones Debes adentrarte en un entorno muy hostil e increíblemente Inclemente de todo y su Has de alcanzar el rango 5 Para que te permita dirigirte hacia allí Tengo que hacer movimientos en un estilo fuerte o rápido A capturar Pokémon en momentos determinados del día Para ir completando las tareas de Pokédex Y subir de rango Y no olvides consultar la pizarra del laboratorio Baja Bueno No nos ha puesto feo Vamos a ver Estos que tienen De aquí me vendes Te costo de grano por a ti Exactamente Pues no podrás saberlo con toda la certeza Hasta que esté en tu posición No sé qué me quiere aprender Vale Ahí te lo quedas Ahí te lo quedas Vamos a captar unos poquillos Para llegar a las subidas A las dos horas de streaming Y luego cerrará Vamos a otra vez aquí Este va a ser la montaña Vamos a la montaña Ya tenemos unos poquitos Y lo dejaremos por ahí Ahora ya os digo Subiré un poquillo fuera de De directo Con calma Es que no quiero No voy a hacer un directo aquí Todo el rato Capturando Capturando Porque bueno Me parece un poco bien ¿No creéis? En principio del juego Vale Me lo voy a ver ya Me sabe mal No saltes No saltes Ahora sí Tiene más mal No hay nada bueno por aquí No hay nada bueno Esto si me lo llevo 18 Quedarán para terminar Todas esas Vamos No, ya lo tengo No, ya lo tengo Paso, paso, paso Paso a ti Graveler lo tengo Sí Pero sí Ya lo ha de ser Vale 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 Este no ha visto. Dale. Estuvo pequeño, este no lo van a agarrar con golpe. Rázalo. Rázalo porque te lo agarras. Está bien. ¿Vale? ¿Vale? ¿Se me saca una sorpresita por aquí alguno? No. El otro ahí. Hostia. Es ese que nos... Vale. Es ese que antes nos... Yendo a la Electrod nos atacaba. Tío, me ha venido todo el rato. Voy a por el Grate. Nivel 50 era, ¿no? Por eso. Vamos a abrir. ¿Ya nivel 50 este? 56. Demasiado para el Body, ¿no? Yo me aseguro a mis Pokémon. Bueno, vamos a intentar. Entre todos. No afecta, tío. Es el último intento, ¿eh? Y no salgo por cojas. Si no me han matado de un golpe. Hostia, el enano, tío. De verdad. Tampado. El problema es el enano ahora. Estos se pueden coger. Se pueden capturar. Y no salgo. De ahí está mi error, intentar capturarlo Y por esto me quedan dos Eficaz, 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 eficaz Si Golduck no lo consigue crujírselo Ojo al pequeño Y así nos petan Y como solo me queda uno Me quedan rápidas Aunque sea que tenga nivel 41 Pues yo me piro Adiós, muy buenas Salimos del punto de miradel Vámonos Joder tío, ahora me he metido Al escalar y al otro Vale, aquí Vamos a viajar rápidos Me sale a la adera Y una vez aquí, lo vamos a dejar Vamos a echarnos así de silla Lo vamos a dejar aquí en este Directo de dos horitas de Pokémon Vamos a avanzar un poquito más Necesitamos el rango 5 Cosa que vamos a tardar bastante Por eso no quiero hacerlo En directo Porque va a ser un poco jaleo Va a ser un poco rollío Y no quiero tampoco Estar aquí A lo mejor dos horas Para subir de rango ¿Sabes? Prefiero hacerlo fuera de cámara Y bueno, pues en el siguiente Ya vamos avanzando A ese próximo destino Espero que os haya gustado este directo Ya sabéis Podéis seguirme Darle a follow Al canal Ya sabéis que tenemos la meta De conseguir 50 seguidores Mínimo ¿Vale? Y bueno, pues en el canal de YouTube También podéis seguir los vídeos Podéis guardarlos Y más El objetivo en YouTube Es llegar a los 1000 Aquí es llegar a 50 Y bueno, también En los Instagram Y Twitter Que no comparto mucho Todos los vídeos Porque no quiero tampoco Ser un poco incordio De estar compartiendo Cada vez que subo un vídeo A YouTube Pero que sí que lo voy a hacer Igual que cuando hago directo También lo voy a ir anunciando Por ahí A ver si conseguimos Bueno, vamos a aumentar El número de espectadores Y más Quedar un poquillo más De piña Y de comunidad Aquí Muchas gracias por verme Nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias!